Johnny Depp y Amber Heard ¿Qué está pasando con ellos y por qué todo el mundo los menciona? Cuando me entero de estos casos es cuando me alegro de cómo soy y si también piensas similar en ese aspecto te felicito porque te estoy hablando de la famosa neutralidad e imparcialidad pero para ponernos en contexto Johnny Depp es uno de los artistas más queridos del mundo creo que ahí la gran mayoría estará de acuerdo por sus papeles e interpretaciones muy profesionales que han tocado el kokoro de millones de personas mencionándote algunos nada más Jack Sparrow, Willy Wonka y el sombrerero loco y bueno además de eso también es aclamado por su gran carisma y actos de caridad por otro lado tenemos a Amber Heard una de las actrices más mencionadas en los últimos tiempos por sus participaciones en megaproducciones el más destacable y mencionado sería Aquaman cuando interpretó su personaje de la princesa Aymara Shevela Ashala otra cosita que no podemos negar es que es muy guapa honestamente lo digo no es solamente el sueño húmedo de muchos pubertos vírgenes sino también de personas algo mayores como yo y a mi parecer ella sería la persona idónea para el papel de la sirenita y no la otra señorita que no me acuerdo ni cómo se llama pero bueno hace poco hablamos sobre la subabaguana y lo feo que tenemos por dentro que son nuestros órganos pero hay otras cosas internas que pueden ser más asquerosas y repulsivas que ellos y si hablo del alma, la personalidad, la actitud, el temperamento, etc. ahora bien estos dos cuando se conocieron inmediatamente hicieron clic sí, la atracción fue espontánea y rápida irradiaban amor y pasión iban a todos lados compartían el amor por el blues él se comportaba como todo un caballero y ella le correspondía tampoco perdían oportunidad para besarse y demostrarse todo su amor entonces eran muy conocidos por ser aparentemente la pareja perfecta pero la felicidad no duró mucho porque algo empezó a fallar y cada vez se les veía más alejados y serios hasta incómodos me atrevería a decir como si toda la magia y la conocida frase de felices para siempre se hubiera esfumado por completo y pasó lo que se esperaba a sólo 15 meses de su matrimonio Johnny Amber rompieron a inicios del 2017 pero eso no quedó ahí y es que la actriz le hizo serias acusaciones en los tribunales de maltratador tanto físico como psicológico además lo acusaba de tener problemas complicados con el alcohol y las drogas haciendo que esas fueran las razones perfectas para que éste la golpeara sin razón ella afirmó que Johnny la bofeteaba la cogía de los cabellos la tiraba contra el piso y no contento con eso la arrastraba por las escaleras también dijo que la quiso ahogar le tiraba las copas de vino etcétera de hecho la portada de la famosa revista People mostró una foto de Amber con moretones de supuestos golpes que le había propinado Johnny entonces ya habiendo mencionado todo esto supongo que pillarás lo que dijo la gran mayoría eran graves acusaciones que se le imputaban a Johnny y a pesar que él negó cada una de ellas argumentando que todo era un engaño armado por Amber para que le genere publicidad además de que las cosas eran a la inversa o sea que era él quien sufría los daños y maltratos por parte de ella la gente no le creyó algunas declaraciones que él dijo fueron por ejemplo que Herb reiteradas veces le lanzaba botellas, latas de refrescos, velas encendidas controles remotos de televisores y latas de disolvente de pintura incluso dijo que en una oportunidad ella le rompió un dedo y le causó serios cortes en el brazo que de hecho tuvo que someterse a tres cirugías para reconstruirlo inmediatamente Amber viendo que las cosas le favorecían exclamó que Johnny solo trataba de callarla y pues pidió una orden de alejamiento ya que tenía miedo que éste le hiciera algo pero bueno fueron serias acusaciones y al parecer habían llegado a un acuerdo y Amber retiró los cargos en contra de Johnny y pues obviamente tras todo este numerazo la carrera profesional de Amber despegó de una manera bestial porque todo el mundo le daba su apoyo viéndola como una víctima icónica del abuso la gente claramente la veía como el símbolo femenino que combatía el patriarcado por otro lado Johnny Depp afrontaba las épocas más oscuras de su carrera profesional la más notoria obviamente fue su participación en la famosísima saga de piratas del caribe cuando a éste se le negó su incorporación y es que Depp desde el comienzo de la trama ha interpretado a Jack Sparrow en cinco ocasiones durante 15 años del 2003 hasta el 2017 toda una celebridad gracias a esa gran historia pero bueno las cosas parecían haberse calmado para Johnny y Amber hasta que a inicios del 2018 ella publicara una carta en el Washington Post afirmando que había sido víctima de maltrato doméstico en su relación con Johnny reviviendo el numerazo y como es tradición la gente nuevamente se indignó y se le fue encima al actor esa carta pegaba otra vez la carrera de Johnny y pues éste no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente llevó a Amber a juicios exigiendo 50 millones de euros por difamación dando comienzo a una dura batalla otra vez y aquí viene lo bueno porque hasta ahora te había comentado de acusación tras acusación pero sin algo verdaderamente probatorio y es que hace unos días un medio importante reveló un audio que podríamos decir ha dado vuelta a toda la polémica y sí, ese audio expone una cara muy distinta a la que nuestra querida actriz nos contaba el material que ha sido esparcido por todas las redes sociales y en el que tanto Johnny como Amber son expuestos nos muestra a una mujer que afirma haber violentado contra el hombre en repetidas ocasiones además de exhibirse su toque poco conciliador y lo digo por la manera en que alza la voz y grita no solo una sino varias veces por otro lado oímos en el audio a un Johnny sumiso con un tono cabizbajo dando a entender que trataba de evitar a toda costa las agresiones físicas retirándose del lugar para ponerle fin a los altercados y pues es entonces que gracias a este audio que por cierto no se sabe cómo el diario lo tuvo la gente está que ve las cosas de un enfoque distinto lo que se dice es que fue grabado en una sesión de trabajo de pareja en la cual los dos se dieron a conversar para arreglar las cosas entre ellos pero bueno por lo mismo que el audio favorece claramente a Johnny mucha gente especula que este lo editó mostrando partes que no lo comprometen y lo entregó al diario es entonces que Amber ha tomado cartas en el asunto y ha acusado a Johnny de haber violentado su vida privada con ese audio afirmando que lo ha hecho por venganza bueno las cosas se tornan turbias para ambos pero ya no están tan desbalanceadas como antes y es que podríamos decir que mucha gente quien juzgaba a Johnny de ser un maltratador ha vuelto arrepentida calificando a Amber Heard de mentirosa, loca, hipócrita y aprovechada tanto así que ya los fanáticos han solicitado a través de una carta formal que se retire a Amber Heard de la secuela de Aquaman y si, le darían donde más le duele ya que Aquaman ha sido un éxito taquillero que ha recaudado más de mil millones de dólares también es cierto que se estaría haciendo una especie de justicia profesional ya que Johnny por las acusaciones ha perdido oportunidades importantes es así que los fanáticos están exigiendo que se saque a Amber Heard de la segunda entrega aplicando una medida equitativa pero bueno acabamos el video con una pequeña postura que tengo como de que no para empezar no voy a cometer la misma burrada que muchos de apoyar a uno ciegamente y al otro tirarle caca al menos no por ahora lo que si puedo decir es que no se sabe a ciencia cierta quien tiene el 100% de la razón porque cada uno puede manejar su versión a conveniencia solo hay un hecho aquí y es que esa relación era tóxica si, esa palabrita mágica que es un símbolo de negatividad en toda relación y que de ser detectada por cualquiera de las dos partes este o esta debe apartarse definitivamente porque no es sano para ninguno, créanlo las apariencias engañan y claramente estos dos personajes eran un símbolo de amor, respeto y admiración lo malo es que nadie sabía lo que estaba pasando detrás de esa vil máscara lo ideal hubiese sido que sigan juntos o que se hubiesen separado en buenos términos el caso es que eso en la actualidad está bien difícil no lo digo ya por este caso en particular sino por los miles que vivimos a diario y es que muchas veces hay alguien que quiere desprestigiar a su cónyuge a toda costa eso no es nuevo y este como ven no es la excepción alguien aquí está mintiendo descaradamente y tal parece que hará lo necesario para evidenciar su supuesta inocencia verdaderamente las relaciones de pareja no son nada fáciles quien te diga que la vida es color de rosa o no ha pisado tierra o se está engañando lo que sí puedo decir es que si uno ve que las cosas ya se salen de control lo mejor es apartarse en buenos términos porque si se sigue luchando contra la marea en la mayor parte de las ocasiones se acaba mal no vamos a esperar hasta convivir violencia ni siquiera te hablo de la física tampoco la psicológica las cosas pequeñas pueden conducirte a un viaje sin retorno y me refiero a que un simple grito o empujón más adelante se puede convertir en una bofetada puñetazo, patada e incluso hasta un asesinato fuera de bromas es increíblemente triste como una pareja que decía amarse muchísimo puede llegar hasta esos extremos donde quedó el amor y respeto que se tenían estamos presenciando como es que ese inmenso amor se ha transformado en odio, resentimiento y rencor y si, no voy a negar que muchas veces uno tiene más culpa pero no por eso voy a santificar a uno y al otro satanizarlo por completo tampoco voy a negar que muchas veces el amor ciega profundamente hablo de ese cariño que hace que aguantes toda una serie de maltratos y humillaciones pisoteando incluso tu propia dignidad ahora entrando a las suposiciones en caso Amber Heard haya mentido contra Johnny Depp cosa que personalmente creo así pero también me puede equivocar ella tiene que asumir responsabilidades porque de haber sido así se ha beneficiado muchísimo tanto profesional como económicamente Amber se ha catapultado como una imagen ejemplar de movimientos contra la violencia femenina mientras que Johnny se fue en pique su reputación se fue por los suelos perdiendo contratos y proyectos multimillonarios lo único que ganó fue el señalamiento de toda la gente y en caso que Johnny fuera culpable también tiene que pagar por lo que ha hecho acá nadie debe tener corona y eso es algo que muchos no entienden hay mucha gente que respalda a su actor o actriz favorita no por el hecho de su comportamiento eso lo hacen muy aparte si no por la sencilla razón de su fama y muchas veces por cómo luce estéticamente y es que piénsalo no porque uno sea súper famoso tiene que ser enviosado nadie es perfecto puede equivocarse y las estrellas de Hollywood no son la excepción son netamente humanos como nosotros esto va para las personas que creen ciegamente en alguien solamente por estas cositas sexo débil, fama mundial, imagen profesional, etc. como recomendación les diría consideren siempre toda posibilidad no por el hecho de que veas a una mujer moreteada demacrada y llorona es porque su marido le ha pegado si bien es cierto es una buena señal no es ni de lejos un medio para probar su credibilidad y lo digo porque hay muchas mujeres que toman ventaja de su condición para hacerse las víctimas sé que muchas veces es lo opuesto y el hombre sí que realmente es un sinvergüenza pero siempre hay que recordar que un caso es independiente a otro no porque la gran mayoría de los casos respalden a la mujer el siguiente que venga tiene que ser así algo que se tiene que buscar en todo ámbito no es una supremacía ni masculina ni femenina estamos hablando de una equidad de género y bien esto ha sido todo los quiero un chorro muchachos hasta la próxima